¡Dios! 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 Vale, pues mira, no os mováis, no os mováis y que vaya uno a uno el CW a pegarnos, bro. Moveros. Decís o lo albera por privado. Te pegas a él, liao. Abro el OBS, eh. Voy pegando uno a uno, hermano, sin que os mováis. Vale. Decís o lo albera, decís o lo albera. Vale. Te lo he dicho. Hay que ponga la cuenta atrás. Tres, dos, uno. Yo, 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 uno. Va, va, va. Un, tres. ¡Baba, despegando, despegando guayas! A mí el último, bro, eh. Echa uno. Eres con mierda. 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 Hermano, ¿qué hago, bro? Eres un gran. Eres con caca, eh. Oye, hermano, te quiero, brother. Te quiero, bro. Qué perro es, eh. ¿Qué? Dice el Zaskas. A mí último, Zaskas, hermano. Se lo tengo que dar al Gangsta, tú. Es que se mueve suena. Ah, se ha movido. Gangsta, eres un… Qué me jodería. P- Ciudad. Eres máline, fija. ¿V�rete? Fica, abren, le ponte. Sistes un desierto. ¡Papá! Un joder, arnero, tú. Sí. ¿Dónde está el final? ¡Cautero, eh! Se los está volando como se acaba. Se ha movido, tío. Se ha movido, madre mía. El medio. A las media hora. Te doy con el rojo. Rafa, te doy con el rojo. Te doy con el rojo. Hacemos el gesto, bro, del fuego, tú. Vale, vale. Una, dos, tres. Y, hermano, te doy con el rojito, bro. ¡Esa es, chavales! ¡Aplausos! ¡Vamos! Hermano, por fin.